Esta vez no te voy a rogar porque al cabo al final de las cosas yo no soy el que voy a perder pero ahora esta vez no me importa ahora tú sufrirás tu derrota pues tú así lo quieres, pues qué le he de hacer Si en un tiempo yo a ti te rogué fue porque yo ya estaba cansado de vivir en el mundo sin fe pero ahora esta vez que me importa ahora tú sufrirás tu derrota pues tú así lo quieres, pues qué le he de hacer Yo ya sé que no lo vas a creer pensarás que va a ser como ayer no me importa que puedas creer porque pronto vas a comprender ahora sí con dolor llorarás lo que pudo haber sido y no fue sufrirás y te arrepentirás pero nunca yo habré de volver si en un tiempo yo a ti te rogué fue porque yo ya estaba cansado de vivir en el mundo sin fe pero ahora esta vez no me importa ahora tú sufrirás tu derrota pues tú así lo quieres, pues qué le he de hacer yo ya sé que no lo vas a creer pensarás que va a ser como ayer no me importa que puedas creer porque pronto vas a comprender ahora sí con dolor llorarás lo que pudo haber sido y no fue sufrirás y te arrepentirás pero nunca yo habré de volver